Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos en este día que está super mega ultra nublado. Ya tengo que hacer algo, comprar unas sombrillas de esas que son de luz o algo así, porque últimamente he estado bien nublado. Ok, bienvenidos a mi canal, otra vez, en este día nublado, lo vuelvo a decir. Hoy les trago este maquillaje, que es un maquillaje como más del día a día. Y lo digo entre comillas porque yo no me maquillo todos los días, o sea, ¿no? Es como un maquillaje más como cuando uno va a dar así como que unas vueltillas, algo no tan elegante, pues. Porque normalmente por los maquillajes que les traigo son así que el smokey eye, el glitter y todo eso. Que obviamente a mí me encantan, pero pues necesitamos un maquillaje que sea así como para que si vas a ir al centro comercial, que si vas a ir a, tú sabes, vueltitas así, una cita con el doctor. Cositas que son así como más de todos los días, pero que queremos mirarnos también así como que guapetonas. En este video vengo con una colaboración con esta muchacha que se llama Dariana. Ella tiene su canal, obviamente también aquí en YouTube. Y aquí les dejo su presentación. Hola amiguis, ¿cómo están? Yo espero que estén súper súper bien y mi nombre es Dariana. Es un placer estar aquí en el canal de mi amiga Ángela Garza. Yo les invito a que pasen por mi canal para que vean esta propuesta de maquillaje para que lo utilicen durante el día. O utilizarlo en otras ocasiones como para ir al trabajo y a la escuela. Y bueno chicas, las espero por allá. Bye. Como ella les dice, ya luego que hayan mirado este look o esta propuesta, pasan por su canal para que vean la propuesta que ella les trae. A lo mejor es como que, si lo que yo les traigo no es como que lo que ustedes quieren, a lo mejor lo que ella les trae, pues es así como que más su estilo. Así es de que ahí les invito a que pasen por su canal y que se suscriban. Y les den dedito arriba. Bueno pues sin más. Ese avión me está distrayendo. ¿Qué onda? Bueno pues sin más preámbulos y si les interesa mirar como que esta propuesta de maquillaje para todos los días, los invito a que sigan mirando mi video. Hasta luego. Adiós. Lo primero voy a empezar con el rostro y voy a empezar aplicando mi primer, que es este de Pore Professional, de Benefit. Si no quisiera que se me acabara, yo creo que si ya se me hubiera acabado. Pero no sé, me ha rendido muchísimo, muchísimo. Las bases que a mí me gusta usar, así como cuando es maquillaje como de todos los días, es esta CC Cream de It Cosmetics, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Así para todos los días. Tiene protector solar del 50, pero siento como que necesita un poquito más de cobertura, o por lo menos la cobertura que a mí me gusta. Y me gusta revolverla un poquito así con esta de Urban Decay, la Naked Skin, en la 3.0. Esta es Miriam. Y las voy a difuminar con esta brochita de Wet n' Wild. No tenía nombre en el paquetito, sí, pero aquí no tiene nombre. Que me ha estado gustando bastantito esta brocha. Y así es como se ve. Como pueden ver, tiene buena cobertura, pero no es así como que demasiado. Bueno, ahora sigue mi corrector y este me encanta para día a día, para fiestas, para lo que sea. Este me encanta. Es el Naked Skin de Urban Decay en el tono Light. Y este obviamente lo voy a aplicar en mis ojos. Debajo de mis ojos. Y también lo voy a aplicar en el papodo móvil porque eso lo voy a usar hoy como primer. Pero como no voy a aplicar mucha sombra. Y ya se lo voy a difuminar con esta brochita de Real Techniques. Y voy a fijar todo eso con este polvito de Laura Mercier, el Translucid. Este porque ya quiero que se me termine también. Y compré el más chiquito, como pueden ver, es el Travel Size. Pero me ha durado bastantito tiempo. Entonces ya quiero estar como que sacando de como los productos que tengo ahí ya abiertos. Y voy a agarrar una brocha un poquito más como que anchita. Y voy a fijar el resto de mi rostro con esto que me sobró aquí en la tapadera. Ahora sigue mi bronzer. Y este me ha estado encantando muchísimo. Este es el Hoola de Benefine. Y aunque sea un maquillaje así de día a día, a esta mujer le gusta andar bien bronceada. Terminé de hacer mi bronceado, hice mis cejas y este ojo que está para adelantar el video. Y luego ya tengo un video acerca de mis cejas, entonces... Ahora sigo con mis ojos y voy a hacer las sombras con esta paleta de The More, que es la 350 más bien. Y las sombras que voy a usar van a ser esta, que va a ser así como tipo de transición. Y esta otra de aquí, disculpen mi uña, veo. Y esta otra de aquí como para darle un poquito más de profundidad a la mirada. Bueno, voy a agarrar la primera que les dije, que les mostré. Y la voy a aplicar con esta brocha, es la E40 de Sigma. Y ahora estoy aplicando el otro color, nada así como cafecito. Como les digo, les van a darle como un poquito de profundidad a la mirada. Y con ese mismo café, más oscurito, lo voy a aplicar en mis pestañas inferiores. Bueno, ahora voy a aplicar mis pestañas, son las Whispies de Ardell. Y a mí sí me gusta usar pestañas, aunque sea un maquillaje así como que de todos los días. Porque yo no tengo nada, nada de pestañas, las tengo así bien caídas. Y más aparte como que ya me acostumbré, a lo mejor por lo mismo que empecé usando pestañas. Porque no tenía pestañas y sigo no teniendo pestañas. Pero el chiste es de que ahorita ya estoy como que acostumbrada. Y más bien me siento así como que algo me falta. Si no me pongo mis pestañas. Y ahora ya para terminar con los ojos, voy a iluminar un poquito el hueso de mis cejas. Con la sombra un poquito más blanquita que hay aquí en la paleta. Y un poquito de la grima, pero no mucho. Y la sombra es mate porque no quiero así como que llevar mucho mucho la atención. Con el pestaño. Ahora queda aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Bueno, ahora para blush voy a usar este de la paleta, esta de E.L.F. Pienso yo que a lo mejor... Ay, esos aviones. Pienso que a lo mejor esto es como un bronzer, pero a mí me gusta usarlo como blush. Y de iluminador voy a usar estos dos de esta paleta chula, hermosa de Anastasia. Y también, aunque sea un maquillaje de todos los días, a mí me gusta traer así como que el glow. Y por último, bueno, por último seguirían los labios. Y también lo mismo, aunque sea un maquillaje así como de todos los días, a mí me gusta que los labios como que llamen la atención. No sé por qué. Y para labiar voy a usar este de Too Faced y este delineador de NYX, que este se llama Pink. Y pues eso sería como que mi maquillaje que yo uso como para el diario más. Si este video te gustó, no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte a mi canal y compartir este video. Los links de los productos, como siempre, y como siempre les digo, se los voy a dejar en la cajita de información, junto con mis redes sociales, mi email, si por algo me quieren seguir, contactar, lo que sea. Y yo tener nada más que decir, solamente de que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.